RECICLA Bueno amigos, bienvenidos a una nueva edición de Envinil, yo soy Ricardo Méndez y hoy vamos a visitar una tienda que se llama RECICLA Bueno, me encuentro en la Ciudad de México, la calle es Xola, casi esquina con, bueno de hecho si es esquina con Isabela Católica Al lado de un conocido restaurante, encontramos discos vintage RECICLA, que es una tienda que les va a encantar, acompáñenme Pues juego amigos, aquí en RECICLA pueden encontrar equipos a la venta, por ejemplo, este es un DVD lo que estoy viendo acá Pero aquí hay tornamesas, este es un sintonizador de radio Kenwood, estos son tornamesas y aquí me llama la atención esta Que bueno, no se puede ver bien ahorita, esta es una JBC, pero esta es una tangencial, o sea esta es de las que se movían así como, así lineal Tenían un motor para encontrar las agujas y bueno, aquí hay decks, videocaseteras De este lado tenemos, bueno ya hay tornamesas, hay amplificadores, más bocinas Bueno, hay de todo tipo de tornamesas, hay una Panasonic, esta es de las nuevas, y aquí hay una National Panasonic Y bueno, está, está, está bueno para poder conseguir equipo usado, equipo vintage Y pues vamos a darle una vista a esta parte, que es como lo que hay de música en español Básicamente, el éxito de Mijar es uno entre mil Víctor Manuel, Sergio Facheli, de estos muchos nos acordamos Ahí está el famoso disco de Microchips, pues mira, este no lo tengo ¿Será que me lo lleve? Puede ser, ¿eh? Este es el famoso de Hilari Hilari Hile, el famosísimo XC2 de primer aniversario De la televisión mexicana, los Xochimilcas también Vaya que hay cosas interesantes en esta zona Parchís, parchís Estas deben ser las de, bueno, son flans, pero una de las versiones de Disco Poster Disco Poster durante muchos años fue una revista que comprabas en puestos de revistas Que te incluía el disco Y miren, justamente aquí hay un formato de Disco Poster Este es un sencillo de 45 de Manuela Torres Incluye el Poster, que básicamente incluía Cancionero a veces, a veces algo de Biografía Y era el Poster, este, se hacía grandote, ¿no? Bueno, esas eran las versiones de 45 Los discos de, por ejemplo, este, el de Quinceañera Pues también incluía adentro el Poster La mayoría de esos se desaparecieron, ¿no? Miren nada más De Ole Ole Este es de los primeros discos de Ole Ole ¿Por qué esta palabra? Chantal, este es el que traía músculo, músculo Puro músculo Mira, aquí están Pingüicas Y mira, este está cerrado Pueden encontrar Toc Toc, los abuelitos y Mickey con pingüicas, ¿eh? Cerrado, ¿no? Mira, Patsy Andión Este es una versión estéreo Pero este es un disco de Uruguay Los precios obviamente varían Hay que preguntar qué es lo que hay Pero no está, no está nada mal, ¿eh? Miren Lo primero de Ricky Martin Este es un disco que van a traer canciones como Popotitos Susana Este no, no recuerdo haberlo visto Bueno, Susana sí me acuerdo, ¿no? Es la de Susana Ok Miren, de los clásicos de la televisión Miren aquí está, de Cachún, Cachún, Ra, Ra Los niños del mundo con Mario Moreno Cantinflas Y esto, fíjense, esto está bien interesante Aquí está el disco de Timbriche Que hizo para la novela Morir para Vivir Pero aquí están las dos versiones Estas dirán, pues se ven virtualmente iguales Pues sí, pero este es disco póster Y este es el álbum Entonces, aquí atrás, pues es el mismo arte Solo que, bueno, el álbum son dos canciones Son cuatro cortes Y esta versión de disco póster Únicamente es la canción Morir para Vivir Como ven, y aquí hay cosas raras, ¿no? Bosé, Tatiana La joven Angélica Vale Y miren, este es Alberto Vázquez con mariachi Y si le seguimos buscando Vamos a encontrar más y más cosas, ¿no? Aquí está Humberto Tossi Humberto Tossi, que es el italiano Que trajo muchas canciones al mercado pop De hecho, justamente los ponen juntos, ¿no? Tossi y Menudo La famosa canción de Menudo, de Claridad Es realmente de Humberto Tossi Y así hay varias, ¿ver? Tatiana, antes de ser artista de los niños Cantaba pop Y... No, pues no trae No recuerdo ninguna de esas, ¿no? Y así, aquí hay de Tatiana, de Tintán Hay muchas cosas De este lado, o sea, esto es al fondo de la tienda De este lado Aquí están de los Beatles El Rock Power Acá hay discos inclusive cerrados Miren, este es un DVD de Café Tacuba El Seguir Siendo También hay venta de libros acá Y miren, este me está llamando mucho la atención Viní los cómics 50 años de complejidad entre el cómic y la música Wow, este se ve interesante Para mostrarlo después A ver, este me llamó la atención acá Los animé Wow Por ahí vi dos o tres discos que tengo Ah No sé si se acuerdan Pero hace muchos años Cuando las tiendas vendían discos Era muy similar a esto Cuando empezó a entrar el CD Sí había todavía el volumen de discos Pero había también esta forma para exhibir los CDs Y de hecho, aquí hay algo que me llamó mucho la atención Que encontraba Que por ejemplo Cuando estos se reemplazaron Estos muebles se reemplazaron de discos de vinil Los CDs se vendían en cartones de este tamaño Este es un disco de The Tubes Pero vean Cómo agarraba el mismo tamaño O sea Vamos a ponerlo aquí con el RAM de De Paul McCartney Es el mismo tamaño Y entonces aquí podías poner dos de estas Por cada uno de los anaqueles Era una buena forma que crearon las disqueras Para poder este Solucionar el espacio de las tiendas de discos Con eso, ¿no? Pero bueno, también entró esta forma Para tener los Los discos Que pudieras revisar Así cómodamente Que es todo el material que tienes Y era muy cómodo Pero bueno Vengase de este lado de la tienda Y bueno En esta parte encontramos Cassettes Y vaya que hay Muy buenos cassettes Hay Hay cosas bien interesantes Por ejemplo Aquí nada más de verlo Aquí está El mundo de la música privada El álbum de Jazz Este magnete está cerrado Por ejemplo Pero mira Hay soundtracks Aquí está el de la película de Stallone y Sharon Stone El especialista Encontré El primero de Laura Pausina El que trae y se fue Se fue Aquí hay un poco de todo Mira Caló Sticks Spider-Gyra O sea Esta es la parte del Jazz Más o menos Porque está un poco Mezclado todo MCA Master Series Este es un sampler del 87 Lo mejor que iba a haber Durante el 87 Por parte de MCA Eso se ocupaba mucho En esa época En los 80 Lanzar series Por ejemplo El trío de Oscar Peterson En cuanto al Jazz Y aquí abajo Cosas interesantes Mira Kate Bush Phil Collins Wow Y hay muchos de estos Por ejemplo Que vienen en este estado Este es de Bananarama Por ejemplo Todavía trae el precio En pesos de antes 22 mil pesos Pero sigue sellado Entonces Me estaban comentando Que los cassettes Más o menos parten De 25 pesos Hasta digamos 80, 90 pesos Dependiendo si están sellados O son difíciles de conseguir Entonces hay Hay cosas bien interesantes De la parte de los De los cassettes También Está el sencillo De Paul McCartney Y Michael Jackson El 666 Pero aquí dice Dime, dime, dime Encontré un Un movie Un lobby car De Astro Boy En 009 Contra los monstruos del mar Básicamente Esta es la película De Cyborg 009 Pero le pusieron Astro Boy Y aquí hay un deck Vamos a levantarlo Este se ve bueno Es un Onkyo Ya tiene selector Para cinta de metal Y cromo O sea que Este es una Excelente adquisición Para cualquiera Que quiera Reproducir estos cassettes Este deck Es una buena Buena opción Ok Hacía mucho Que no me emocionaba Tanto viendo CDs Y mira que tenemos Una gran cantidad De vinil Pero aquí En CD Hay Hay compilatorios En principio De Este De Billboard Que Ustedes no están Para saberlo Pero yo empecé Como Escuchando música Con estos compilatorios De Billboard Entonces aquí están Pero hay una selección De jazz Bien bien interesante Jazz y Bossa Nova Por todos lados De hecho Hay inclusive Discos totalmente brasileños Por ejemplo Esta es una compilación Que se llama Focus Tiene los orígenes del samba Mucha de Tom Jobim Fabio Junior Paulina da Viola En esta parte Aquí hay un poco De música clásica Aquí sigue habiendo Más Bossa Wow Hay cosas Que yo no había visto En mucho tiempo Y bueno Aquí hay una buena selección De lo que es Este Opera Aquí hay algunos Soundtracks De hecho Si esta es Como la zona De soundtracks Por ejemplo Si acerco a la cama Aquí está El Rey León Aquí está Desperado Tenemos Por acá Scary Movie Footloose Y ahora Estoy viendo Los que alcanzo A ver rápido Por ejemplo El de Garfield Este es un buen Disco de Jazz Lo mejor de Bond James Bond Y hay otras cosas Ahora En cuanto a vinilo Lo interesante Está aquí Porque aquí está Digamos La mayoría Del Rock Pop Hay tanto Copias Nacionales Como Importadas Ahora sí que Pues la cosa es Que vayan viendo Y a ver Que se van encontrando Alfabéticamente Lo cual nos hace Más fácil Buscar Dentro de De un artista Estás buscando No sé A Bonnie Tyler Pues aquí estás en la B Y vas para la C Y aquí encontrarás Más cosas Este Disculpen que los pase Tan rápido Pero bueno Es que La tienda es un poco pequeña Y están Hay fila Esto nada más Es media curiosidad Estos eran Los separadores Se ponían aquí Pero para que tú Encontrarás Hawaiian Music De Capitol Estos son de los importados Y mira Por aquí Terminaron algunos Hay mucho disco Nuevo Ahora sí que Hay que venirse Con un poco de tiempo Por ejemplo Aquí está de El señor Chinarro El progreso Aquí abajo Tenemos Una selección De música internacional Por ejemplo Aquí estoy viendo Nada más Mira Vamos a Levantar esto Ornella Baroni Que de hecho Este disco No lo tengo De Odato Sí Luis Bonfá Canta y toca Bossa Nova Este ya lo tengo Es muy buen disco Por cierto Lo mejor de Astruz Gilberto Astruz Encuentros Esta es la zona internacional Porque aquí está George Mustaquí Bueno aquí está La Anatomía de un Bossa Nova Charles Aznavour Pero de este lado Están los soundtracks Manuel En el de Rocky Ahí está Rollerball Allí se alcanza a ver Un poco Rollerball White Knights De este lado Mira Creo que este No lo tengo Por alguna razón No lo tengo Que es el famoso De Jóvenes Pistoleros El que trae la canción Blaze of Glory Con John Bon Jovi Pues bueno Aquí se pueden Dar varias Varias vistas Son dos cajones No hay desperdicio O sea Pueden buscarle aquí abajo Aquí es digamos Más en español Como un poco más de excedente Pero Este A lo mejor Se pueden encontrar Algunas cosas más ¿No? La sección De los 45 revoluciones por minuto ¿No? Y también aquí Los precios varían Los Osmonds Los Carpenters Algunos son importados Algunos son nacionales Y de aquí O sea Nada más lo voy a pasar rápido Para que Tengan la oportunidad De ver más o menos Que hay Como son Melody Fair Born to Lose De Ava Este es el disco Que dio a conocer Ava Waterloo De hecho dice Primer premio De Eurovisión Y es por su staff Ship Hats Up Hay mucho Para poder buscar aquí Bueno Dentro de todo Lo que pueden encontrar Aquí en Recicle Miren Aquí está La famosa Teología de Star Wars Esta es la original Por última vez Esta es la que no tiene Ningún tipo de alteración La que trae la canción De Laptineck El final Como debe de ser Y aquí está en VHS Para todo el que la quiera Libros Casettes CDs Y miren Aquí entrando está Discos de solo 5 pesos Entonces de aquí A lo mejor Buscándole sale algo Tal vez Pues bueno Juego amigos Está lloviendo Así que vamos a mostrarles Aquí adentro De la tienda Que fue Este fue el botín De las cosas Más interesantes Encontré Un disco compacto Del cuarteto MC Esto es Música de Brasil Totalmente Bueno Siempre tendré que llevarme Tom Jovín Y Vinicius y Toquinho También Es música Que no puedo dejar pasar En cuanto a sencillos De 45 Hay cosas Súper interesantes ABC Este compilatorio De música Disco Está muy bueno Porque trae Disco Doc Con Ricky Deez Y su banda De tontos Y trae otras Canciones aquí Como ochenteras La maravillosa canción One Thing Leads to Another De The Fix Aquí apareció Y vean Este es como una De estas cosas Interesantes que encontré Este se llama Cover Girl Pero este es como Una edición especial Del fan club De hecho dice UK Tour Subvenir bucle Pues este es De los conciertos En el Reino Unido Y trae acá Sus fotos Y pues obviamente Trae el disco Entonces Esto fue interesante Entre otras cosas Cassettes También encontramos Cassettes Algo de lo más interesante El The One De Elton John Totalmente sellado Y hasta con Con precio de promoción De estas tiendas El soundtrack De Godzilla Cerrado Algo que no No se había visto Hace mucho tiempo Un cassette De Modern Talking Este es el tercer álbum O sea Se trae Brother Louie Louie Y creo que fue La más famosa de ese Pero bueno Casi todo era igual We Are The World El Somebody Is Watching Me Bueno Muchas muchas cosas Y en cuanto a 12 pulgadas Una compilación De música disco Encontré Una compilación De rap Noventero Y un disco De Tom Jovim Que no tenía Entonces Pues básicamente Esto fue el El botín En esta visita Relámpago Aquí a Recicla Porque Nos faltó tiempo Empezó a llover Y dijimos Ya vámonos Pero si estoy Para echarme Horas y horas Aquí Y bueno El presupuesto También no lo permite Pero si lo permitiera También me llevaría Más cosas De verdad A donde voltees Hay cosas Que vale mucho la pena Bueno Entonces Resumiendo Recicla Está en Ciudad de México Esta es la versión De Ciudad de México Hay una en Cuernavaca En Comanfort Pero esta es la de Ciudad de México Estamos en Xola Número 136B O lo que es lo mismo Xola Esquina con Isabel La Católica Ahí está No hay pierde Y hay un metrobús cerca Pero no me acuerdo cuál es Pues Básicamente Esta fue la visita Aquí a Recicla Y pues Nos vemos La próxima semana Aquí en Envinil Yo soy Ricardo Méndez Y acuérdense De dejarnos like Compartir los videos Dejarnos sus comentarios Y lo que se les ocurra Nos vemos en la próxima En Envinil ¡Gracias!